Música Ahí, la flauta llora, el nambo se queda Las maracas suenan, se prenden la vela Mi negra baila, baila en el ruedo con su pollera Levantando tierra y 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 con su pollera Levantando tierra En Colombia, para todo el continente ¡Epa! Este es el grito del cumbiambero Que alegremente sigue tocando Y las espermas van alumbrando Sobre este ruedo que va girando Hay sobre este ruedo que va girando Hay sobre este ruedo que va girando Y las espermas van alumbrando Hay sobre, sobre este ruedo que va girando ¡Y vuelve mi julio! ¡Ven a las velas y a las ruedas! Este es cumbia, cumbia, cumbia ¡Ven a las velas y a las ruedas! ¡Ven a las ruedas! ¡Ven a las ruedas! ¡Ven a las ruedas!